Hola, les saluda Cintia de Elite Accounting and Income Tax. Deducciones detalladas. Luego del TCJA Tax Codes and Jobs Act, la deducción estándar cambió a casi el doble del año fiscal 2018, para así obtener más beneficios de la deducción estándar que de las deducciones detalladas. Si elige detallar sus deducciones, el TCJA también afecta los gastos que puede reclamar en el anexo A. Puede deducir gastos médicos y dentales que sobrepasen el 7.5% de su ingreso bruto ajustado. La ley limita su deducción estatal, local y propiedades, además de impuestos sobre ingresos y ventas a un total combinado de 10.000 dólares, o 5.000 si es casado que declara por semana. También se limita la cantidad de interés hipotecario y el interés del préstamo hipotecario que puede deducirse. Las donaciones a organizaciones caritativas calificadas son deducibles, al igual que las pérdidas personales por accidentes, pero solo si éstas se relacionan con un desastre declarado federalmente. Ten en cuenta que no puede tomar ciertas deducciones misceláneas como en años anteriores, tales como Las tarifas de preparación de impuestos, gastos de uniformes y cuotas sindicales, Los gastos de empleados no reembolsados, tales como Las comidas relacionadas con los negocios, entretenimiento y gastos de viajes ya no son deducibles. No detalle sus deducciones a menos que sea mayor a su deducción estándar o si usted está obligado a detallar sus deducciones. Recuerde que en Elite Accounting and Income Tax le podemos ayudar. Visite nuestra página web www.eliteaccounting.com o llámenos al número 772-337-7442 y con gusto le ayudaremos.